20 días han soportado la carencia de agua los habitantes de la vereda Las Casitas, jurisdicción de Valledupar. Durante ese laxo, suplieron la necesidad con una turbina, pero esta se dañó y la emergencia se agudizó para los pobladores, quienes en señal de protesta, bloquearon la vía que comunica Valledupar con el municipio de La Paz, en inmediaciones de la entrada de la citada región. El gerente de Endupar, una vez fue enterado lo ocurrido, aseguró que envió agua en carros tanques para abastecerlos del preciado líquido. Mientras eso ocurría, en la vía no permitieron el paso de vehículos a particulares. Los manifestantes aseguraron que en Las Casitas se sienten olvidados, ya que pese a la cercanía con Valledupar, hay algunas necesidades en los servicios públicos.